¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un paisaje muy fácil. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar una casa simple como esta. Dibujo una puerta, una ventana, y una chimenea en el techo. Dibujo un camino a la casa así. Luego dibujo un árbol. Empiezo por su tronco y luego las hojas. Y otra por acá. Más tarde dibujo dos montañas en el fondo. Y algunas nubes. También dibujamos el sol. ¡Me gusta esto! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo la casa con los colores del arco iris. Yo uso rojo para el techo. Luego coloreo la puerta de naranja. Coloreo el resto de amarillo. Verde oscuro para la chimenea. Azul para la ventana. Coloreo el camino marrón claro. Para el árbol uso marrón. Y verde. Verde para el suelo de hierba. Verde oscuro. Verde oscuro. Y uso azul claro para las nubes. Finalmente uso amarillo y naranja para el sol. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!